La base a esta pregunta surge por una necesidad fundamental de responder a una escena en particular que se da en la segunda parte de los Corleone, casi al final de la película, cuando Hagen se reúne con Michael y el resto de capos, Rocco y Neri, para ver qué van a hacer con Hyman Roth, ese anciano escurridizo que intentó en más de una ocasión acabar con el don de todas las formas posibles y que además por mucho que afirmara continuamente estar mal de salud, no parecía fallecer nunca. Michael quiere poner fin a esa situación y de una vez por todas vengarse y deshacerse de quien ha estado haciéndole la vida imposible. Tom, en un alarde de sinceridad, le dice que si merece la pena seguir con este asunto, ya que es muy complicado intentar eliminarlo, aparte de que también está acabado, él ha vencido y además de si es que tiene el propósito de eliminarlos a todos. Michael le contesta tajantemente que sólo pretende eliminar a sus enemigos. El tono que toma la conversación entre Tom y Michael prácticamente desde que el primero hace acto de presencia en la sala con el resto de los allí presentes, llama bastante la atención, porque es como si Mike, conforme le habla y le va lanzando preguntas a éste, no se fiará demasiado de con quien está hablando, a pesar de ser y haber sido el abogado y consigliere de la familia Corleone. Y no solamente eso, sino incluso haber detentado el poder también como jefe de la misma. Pero en ese momento parece ser que eso ya no importa demasiado, a pesar de que Mike cuente con él como abogado para las reuniones y dar su opinión sobre determinados temas, por la forma que tiene éste de tratarlo, resulta como si Tom fuera un extraño, como si hubiera pasado a un segundo plano, lanzándole además preguntas capciosas, indirectas y además con una actitud mordaz acerca de su situación personal y personal. Pero ¿qué ha estado pasando para que Mike termine hablándole en ese tono de duda y desconfianza a Tom Hagen, su propio hermano? ¿Es algo normal o hay alguna justificación para ello? En principio, podemos hablar de un cúmulo de circunstancias hasta llegar a ese momento en particular, desde que dejaran a Tom fuera en vista de la situación tan complicada por la que iban a pasar los Corleone con el resto de familias rivales. Más que otra cosa por no ser éste un consigliere de guerra, quedándose al final como abogado. En la segunda parte podemos observar mejor las consecuencias de esta decisión, cuando Johnny Ola visita a Michael en Nevada, el día de la comunión de su hijo Anthony, para hablar de negocios. Quien recibe al socio de Roth no es Tom Hagen, sino el mismo Al Neri, que lo lleva hasta el don. Al momento, Mike le dice al ex consigliere delante de los demás que no se quedará en la ruta. Pero hay un momento crucial en la vida de Michael donde Hagen se convierte en la pieza principal de apoyo a la familia, y es cuando decide, después del intento de asesinato en su propia casa, darle todo el poder a Hagen, concederle plenos poderes como si de un nuevo don se tratase, mandando sobre todos los demás. Como bien dice Michael, es una cuestión de vida o muerte, es su hermano, y confía en él incluso para proteger la vida de su mujer y de sus hijos. Y es así como se ve que lo hace, de hecho, alguna escena que otra nos ofrece la película, en la que en ausencia de Mike, que ha tenido que ir a la Habana a hacer negocios con Roth, se ve a Hagen preocupándose por Kay y sus vástagos, cuando ésta decide salir del recinto, diciéndole que tiene prohibido hacer tal cosa, ya que es por su propia seguridad. Cuando Mike regresa de Cuba, se reúne con Tom y le pregunta, después de lo ocurrido en la isla, qué ha sucedido con Roth y con su hermano Fredo, aparte de la situación actual de la familia en general. En ese momento, y de forma inesperada para Michael, Tom Hagen le comunica la noticia de que su mujer ha perdido el niño que estaba esperando, ya que ha tenido un aborto. Después del juicio a Frank Pentangeli y Michael Corleone, llevado a cabo por la Comisión del Senado, Kay Adams le hace una visita a su marido para comunicarle varias cosas, en la misma el don de la familia Corleone se entera de que el aborto que había tenido Kay, y según sus propias palabras, no se trató de un aborto espontáneo, sino que éste mismo fue provocado. Michael Corleone se queda estupefacto ante una situación como esa, preguntándose a sí mismo por qué demonios pudo hacer algo así, y mucho menos estando Tom Hagen a cargo de todo, incluso de la protección de su mujer y sus hijos, de todo Es a partir de ese momento cuando Mike se da cuenta de que Tom le ha fallado, independientemente del grado de confianza o desconfianza que pudiera tener durante todo este tiempo. Hagen, su propio hermano, le ha terminado decepcionando de una forma que además Michael ni imaginaba que pudiera suceder. Porque no solo estamos hablando de la acción tomada por su mujer, sino también de que Hagen, con la familia Corleone, es producto de un cúmulo de circunstancias pasadas, digamoslo así, desafortunadas, como por ejemplo lo acontecido con Solotzo en la reunión con Vito Corleone, la muerte de su hermano Sonny en relación a lo sucedido con Carlos Ritchie, de la que en parte se siente todavía responsable, hasta llegar a lo ocurrido con Kay Adams. Todo este conjunto de situaciones negativas para la familia Corleone, en la que Tom Hagen fue en parte responsable, se trasladan en la persona de Michael Corleone en esa misma reunión con el don y el resto de capos para decidir el destino de Hyman Roth. No nos olvidemos que el don de la familia Corleone está en pleno apogeo de poder e influencia, y más con Roth en un segundo plano. Se puede decir que prácticamente no tiene rival. Es cierto que Hagen sigue siendo su hermano, a pesar de que Vito Corleone lo adoptara y lo acogiera en la familia. Es más, cuando Michael Corleone le da todo el poder antes de irse a Cuba, se lo dice claramente. Le dice que es su hermano y que no hay recelos entre ellos dos. Pero, por lo ocurrido posteriormente, junto con los sucesos desafortunados del pasado, hace que Mike termine dirigiéndose a Hagen con cierta decepción en sus palabras, con un cierto desengaño que termina saliendo de forma inevitable. Está claro que llevan una vida de desgaste. Por mucho que quieras a los más cercanos o tu intención sea esa, es algo que termina pasando factura de alguna forma. Aunque hay que decir también que, a pesar de la actitud de Mike y de haberlo contradicho en varias ocasiones durante esta reunión en particular, no estar de acuerdo con él y no aceptar sus consejos, no por ello deje de confiar en él y ser útil para la familia. Si no fuese así, está claro que no le habría confiado la importante misión de solucionar el problema pendiente que todavía quedaba por resolver en su visita a Pentangeli.